El Amor de Dios El Amor de Dios El Amor de Dios Jesús, sin ti ya no puedo más Sin ti ya no quiero estar Te necesito aquí conmigo Jesús, sin ti ya no puedo más Sin ti ya no quiero estar Te necesito como el área Necesito más de ti, solo tú tienes poder Solo tú me das la fuerza para poder vencer Sé que he tenido pruebas Y es duro el camino Es que sin ti señor no existe mi destino Estoy agradecido por lo que a mí tú has hecho Quiero adorarte, no me siento satisfecho Es que de ti señor Quiero todo lo que venga Quiero adorarte y que nada me detenga Señor, quiero darte gracias por lo que me has dado Una vida llena de bendiciones Como había soñado y cuando me despierto La verdad es que no me arrepiento Porque cambiaste mi vida en baile en vez de lamento Y quiero darte gracias por estar dentro de mi vida Rey de reyes, señor de señores Padre que me cuida y hoy te alabo Por lo que me has enseñado Y sobre la vida señor Regalarme el significado Eres padre de unción Un Dios de bendición Y porque gracias a ti Hoy tengo un nuevo corazón Sin ti no sería nada Gracias Espíritu Santo Por no ver mi caída Pero si cuando me levanto Jesús, sin ti ya no puedo más Sin ti ya no quiero estar Te necesito aquí conmigo Jesús, sin ti ya no puedo más Sin ti ya no quiero estar Te necesito como el aire para respirar Marcando historias Un nuevo proyecto musical Venezuela Desde el Reino Record Adorando al que vive Tú sabes Subtitulado por Jnkoil